MURPROTEC Buenos días, mi nombre es Begoña Sánchez y soy la directora de MURPROTEC en la zona norte de Aragón. ADIP es un punto de encuentro para las mejores empresas del mundo de la construcción seca y de la impermeabilización y por ese motivo MURPROTEC como empresa referente en el mundo de los tratamientos anti humedad no podía faltar a esta cita. Como ya sabéis la humedad es un tema muy recurrente en las obras, está muy presente en las obras y más allá de un tema estético es un problema de salud para los ocupantes que viven en ella o incluso puede llegar a ocasionar humedades estructurales muy fuertes consiguiendo incluso el colapso del edificio por lo cual hay que tenerlas muy en consideración. Desde MURPROTEC los tratamientos que ofrecemos son tratamientos específicos, exclusivos y garantizados. Garantizados por hasta 30 años. Os invito a todos aquellos que tengáis un problema de humedad que os dirijáis a nosotros a través de dos vías bien a través de la página web entrando en www.murprotec.es o bien llamándonos al teléfono gratuito 911 0000. Quiero aprovechar para dar las gracias a Adip por organizar un evento de estas características y sobre todo por la impecable organización que está llevando hasta el momento. Ha sido capaz de reunir a un grupo muy numeroso de empresas, todas ellas de primer nivel, lo cual hace muy interesante al visitante la feria y por lo tanto está teniendo una gran afluencia, cosa que para los expositores es muy importante. Aparte que supone, dado el momento coyuntural en el que nos encontramos con la llegada de los fondos Next Generation y demás, es un sector que está muy en alza y actividades o eventos como este suponen un impulso muy importante para que se creen sinergias entre todos los profesionales del sector.